Música Empieza ya, peregrino youtuber, en el camino de Santiago Primera etapa, preparativos, venga Voy a realizar 5 etapas del camino de Santiago Iniciaré en Saint-Jean-Pied-de-Port, en Francia Cruzaré los Pirineos para entrar en Navarra Y llegaré hasta Lizarra El camino de Santiago va más allá de caminar Se trata de una experiencia humana y emocional Que cada peregrino vive a su manera Este es un pueblo de unos 1500 habitantes Y es muy importante porque está en una crucijada Su fundación se debe al Reino de Navarra En el siglo XII Un siglo más tarde, en el XIII, se construye su iglesia Y en el siglo XIV es cuando se le otorgan los fueros Más adelante, en el siglo XVI Fue invadida por Fernando Católico Y a partir de aquí empieza una serie de follón Por las ideas de religión Y ahora es de Francia, ahora es de Navarra Entre otras cosas porque se firman pactos para protegerse Aunque luego se hacen lo que les da la gana estos reyes Como ya sabéis Y no será hasta el siglo XIX Cuando Napoleón invade esto Y también España A partir de entonces, desde principios del siglo XIX Es cuando ya esto es francés Esta puerta es muy importante porque es patrimonio de la humanidad Es medieval y la importancia es que aquí es donde confluyen Tres caminos que vienen de Europa Uno del norte de Europa y dos del centro Y los tres confluyen aquí, ¿vale? Para entrar ya hacia el Camino Francés y hacia España Al pasar por esta puerta, en la Edad Media Es donde tenía lugar el portazgo Es decir, se les cobraba a los peregrinos por pasar Y a cualquier persona que pasara, un impuesto Estoy ahora en el museo O también conocido como prisión de los Echebeck Prisión de los obispos Tiene que ver con la época de las revueltas De las guerras de religión En la cual esta era una zona que estaba en un mando y en otro Entonces esto, tanto tiempo, fue una prisión Con esa connotación histórica Es un museo enográfico Hay una exposición que no me ha de envolver Solo tengo cinco minutos para esta sala Que he pagado por ver esto solamente Es preciosa, estoy solito Y bueno, el primer monumento que visito es en Xinjiang Estoy contento, estoy contento ¡Suscríbete! 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 Esta iglesia se construye para conmemorar la victoria En la batalla de la Nueva Atletorosa Que es en 1212 Por tanto este tiempo es del siglo XIII Como recordaréis En esa batalla se juntan Todos los reinos que hay en la peníxula ibérica Para combatir a los musulmanes Se ha hecho el séptimo el fuerte Para conmemorar esa gran batalla dice, pues voy aquí a hacer una una catedral, una catedral no una iglesia, y es esta que aún se conserva tal cual como es no ha sido nunca destruida es una iglesia sencillita, pero para la población que tiene, digamos, para el municipio que es está muy bien, muy bien Nexi hola ahora estoy en el río Nif es encantador es lo que le da pues el alma a este pueblo el puente este de detrás mío es muy famoso, es el sitio más instagramer de todos, Clocha Kultur Camino de Santiago, Peregrino Youtuber ¡ahí vamos! esta vez no voy a quedar en albergues porque duermo mal así que me he cogido hotelitos este está muy bien, es una villa tengo cocina donde me puedo hacer mi café aquí tengo café microondas chimenea que no voy a utilizar una cama muy grande que me sobra para mí mirad que vistas más espectaculares ya, 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 ya un baño en condiciones aquí estoy yo está súper bien está súper bien estoy contento porque es un alojamiento que voy a descansar muy bien vale bueno, esta es Panchita Panchita esta es mi casera la propietaria de la villa listo bueno ¡buen camino! gracias a ti bueno, ya hemos hecho la primera cena peregrina aquí con Silvia pablo ¡bien! mañana ya quedaremos para hacer ya la ruta aunque como pablo va al lice pues ya no pasará pero Silvia si llega a pie que te veré por el cual camino porque tú también salgas antes que yo yo salgré antes pero te esperaré ahí está un abrazo padrino no olvides suscribiros darle like no olvides suscribiros a y así 2 y y de de mallorca y carlos que es de perú de estados unidos hay una cuesta bastante pronunciada que nos falta el aliento pero bueno aquí hemos hecho piña para animarnos porque va a ser un día hoy muy duro muy duro ellos van en ayunas y yo no aquí estamos todos para apoyarnos porque hoy es un día de mucho esfuerzo y mucha ha quedado todo listo como a tu experiencia ha sido una subida muy muy cabrona vamos a retomar ya empezó a llover ahora ya somos imparables bueno la cobré con mi hermano entonces llevamos mi hijo mi hermano y yo la misma pulseva los tres pero yo sé que van a entender que también al abandono en un sitio tan bonito el café nos ha sentado genial es un puesto ambulante que son típicos pero este tramo no has visto este ya es el último sello antes de llegar a la habitación y así que no después de tomar las fuerzas pues vamos a continuar en hasta la verdad es que está siendo muy dura la suciedad con unas condiciones de mucha lluvia constantemente pero vamos es muy divertido me encanta que des pasas tiene el ojo malito ¡Suscríbete al canal! 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 de Napoleón, pero no sólo él, sino muchos más ejércitos por aquí entraron a la presión ibérica. Por ejemplo, entraron los celtas, los romanos y también entraron los vándalos, etcétera. Bueno, nos queda ya nada para llegar, ya un cuatro y medio, vamos a ir ya para allá, ya está. Esta es una iglesia nueva, no es algo histórico, pero sí que representa ya ese, el paso ya hacia la presión ibérica. Así que bueno, vamos ya a acabar el día. Después de más de siete horas andando bajo la lluvia, hecho todo cuesta arriba, he llegado a Rociasvalles. Lo he conseguido. ¡Sí! Esta es mi habitación, que está pensada para cuatro personas, pero sí, claro, no encontré más alojamiento, ¿ves? El baño está muy bien, completito. Y la planta arriba, hay dos camas más. Así que alquilo tres camas, si alguien se quiere venir. Y luego, ¡ah, mira, tengo aclarabollas, qué chulo! ¡Cómo mola este sitio! Tengo que secarme los pies, secar las botas, para que no se hagan ampollas. Y luego ya, a ver dónde te vayas. He tirado suerte porque llegó a tiempo a una visita guillada. Y ese Rociasvalles es un personaje que no debería estar aquí, pero que yo creo que viste a reconocer, por su importancia, en la historia de España. Este era aquel de la armadura donada, con esa barbilla acentuada tan propia de los austrias. ¿Quién creéis que puede ser? La luz que es muy especial. Por aquí Morales no ha buscado imitar la luz real, una vela, un farol, no. Lo que ha buscado es transmitirnos un mensaje religioso. Porque esto no es un ajedrez, no se puede jugar, son nueve casillas por siete. Realmente es un relicario con forma parecida, un talero de ajedrez. Hablando del camino, pues hombre, ahora estamos en la iglesia de Santiago o de los Peregrinos, que también se llama. Como el iglesia de los Peregrinos, ya en la iglesia de todos, porque ya en todos, habéis empezado el camino a 150 metros, y esta es una puerta que está tumbada hacia allá. No voy a ver mucho más que se quiera y todo. No voy a ver mucho más que es la batalla de los Cervalles. Nombre silo, silo yo creo, que os sonará granero, vacía de cereales, ¿verdad? No tiene nada que ver, porque no viene el español, viene de la denominación de la palabra vasca zulo, zulo, que significa abuceo o pueblo. Y eso de la batalla de los Cervalles, es una batalla que fue de la más que un cierre de la media. Carlos Magno, en el verano del año 778, cruza el Pirineo para intentar tomar zaragoza a los musulmanes. No solo no lo consigue, sino que cuando vuelve hacia su tierra, los mascones, que dominan estos pasos piranaicos, la han preparado una emboscada. Dejan pasar a la vanguardia, que va hacia Francia, pero cuando pasa la retaguardia, aparecen los mascones y aprovechando el terreno y aprovechando la sorpresa, acaban con todos ellos. Pues fijaros, como os decía, de la batalla más importante de la Edad Media, porque entre los muertos está el caballero Roldán. Y es que Roldán es para Francia, como decir, para España, el Partido Medieval más importante de Francia por en la batalla. Los jugulares franceses se fijan a cantar la muerte de Roldán, convirtiendo de paso a los bastores en miles y miles de musulmanes para presentar la gloria de la muerte de Roldán, hasta que ese cascar se convierta en la canción de Roldán, la canción de gesta que llevó el nombre de Roldán Cervalles a ser conocido por toda Europa. ¿Qué pinta este monumento en todo esto? Pues lo que os he comentado, dice la leyenda que Carromano aprovecha, como fosa común, un sitio, pues un zulo. ¿Y dónde estaría ese zulo? No sabemos seguro, pero pensamos que puede estar aquí. Y de hecho, lo estamos mirando a ver si es verdad. Pues claro que sí, esto es un desafío del cróptico. Hace 15 días se acabó la tercera campaña de excavaciones y están vengas a salir huesos humanos por todos lados. ¿Huesos de los francos? Pues no. Están los francos están abajo del todo. Lo que están saliendo sobre todo, de momento, huesos de soldados napoleónicos y españoles de la Guerra de la Independencia. Hubo otra batalla de Roldán Cervalles al final de la Guerra de la Independencia y parece ser que a toda esa pobre gente que murió en la batalla, ¿dónde les tiraron? A la fosa común. Debajo habrá capas y capas de peregrinos porque está documentado que este monumento puede ser metido en peregrinos y, si la leyenda es cierta, al fondo del todo quién estarán los francos. Y luego, aparte, por ejemplo, los soldados napoleónicos sabemos que son por entre los vuelos están apareciendo los botones de los uniformes. Y aquí están los carónigos, que no son monjes. Además, la visita guiada se completa con el acceso al claustro. En la sala capitular reposan los restos mortales del rey Sancho VII el Fuerte y de su esposa Clemencia desde 1912. Esta estatua es de la primera mitad del siglo XIII. Según los análisis forenses, Sancho VII medía más de dos metros. Su mano derecha está sobre el pecho y la otra sobre la vaina, en alusión a la reverencia caballeresca por los ideales de la fe cristiana. Sus piernas están cruzadas, disposición habitual en los caballeros ingleses de la época, aunque podría ser en alusión a la condición de cruzado del difunto, que participó en 1212 en la batalla de las Navas de Tolosa, que junto con Alfonso VIII de Castilla y Pedro II de Aragón derrotaron al rey musulmán al-Nasir. En esta capilla se encuentra uno de los tramos de las cadenas que rodeaban la tienda de al-Nasir, que Sancho VII se trajo como trofeo de guerra, los cuales, unidos, formarán el escudo de Navarra desde el siglo XV. Finalmente, en esta vidriera de 1906 se conmemora la batalla de las Navas de Tolosa. Se muestra solamente al rey Sancho VII y los navarros acometiendo una épica carga de caballería. Esta iglesia, así como el claustro, pues llegó un momento en que se abandonó. De hecho, la iglesia se quemó tres veces, entonces llegó un momento en que se quedó abandonada y luego todo se reconstruye. El claustro, por ejemplo, también estaba muy destrozado y la intención es que hay unos contrafuertes en el claustro, eso es porque iba a ser de dos pisos, se quedó en uno, se decora algo como marroco, pero mantiene toda la estructura gótica. Es un gótico, diréis que dice, perfecto, como es totalmente francés. Tiene tres naves, la nave central es el doble de alta que las laterales y tiene triforo, lo cual le da ese aspecto más armónico al edificio. Me ha gustado mucho, sobre todo la bóvedad que tiene de crucería, queda espectacular. Es una iglesita que para el sitio que está es muy emblemática y aquí destaca que en el Valdaquino está la Virgen de Roncesvalles. Las vidrieras son posteriores, son más recientes, por supuesto, no se va a conservar eso de la Edad Media. También el órgano es parroco, está justo aquí, cerca de lo que sería el crucero. Como curiosidad es que esta iglesia no tiene crucero, o sea, tampoco tiene forma de cruz, o sea, es un poco raro, pero en sí el edificio es un conjunto precioso, gótico, o sea, es muy bonito. rumors. irp. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salud! ¿Se puso más feliz con tan poco? El nombre del puente es el puente de la Aria.